El Espíritu de Dios Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón El Espíritu de Dios Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré El Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Por mi corazón Me abro a tu presencia Cormiará mi corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al fin Jesús mío hallé mi vocación, mi vocación no es sombra sino el amor, no deseo otra cosa sino el amor, estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Bienvenido, Espíritu Santo. 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 A mi corazón. Precioso Señor. Señor, un amor, mi vocación es el amor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial, que brota el corazón por el celestial. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial, que brota el corazón. Música Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Música 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 Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hable me muere Jesús, mi salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire y te respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable me muere Ven, Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia en él Nosotros Sopla El es que nos alienta y santificamos Resiste su espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón te adora Corazón, santo, 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 santoen El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con tu aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor. Y al Espíritu que habita el mundo, por los siglos eternos, amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Si en algún momento de mi vida, he dicho una verdad, es a través de esta canción. No hay un problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la muerda. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustias que Dios no la sane. Si Él es mi pastor, nada me falta. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También sus cargas, mi hermano, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados. Que yo los haré descansar. No sé cuál sea. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor. Porque mi enfermedad, Tú la sanas. Y mi carga es más ligera. Y mi carga es más ligera porque Tú la llevaste en la luz. No hay un problema muy grande que Dios no resuelva. No hay un problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no me calde. No hay dolor ni angustia que Dios no la oye. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti. Toda la vida. El amor de Dios. Si Él llevó las cargas que a ti. Lo que Dios. Más al amor de Dios. La tierra. La tierra. Pues germany. El amor de Dios. Pero le bajo. Piétas que a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Está pasando, está sanando. Y Él está pasando por aquí. Él está pasando. Y te está sanando. Él llena tu corazón. Está pasando, está pasando, está sanando. Él está sanando. Él está pasando, está sanando. Por aquí, el Señor está pasando, por aquí, por aquí, por aquí. Gracias por ver el video. 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 Sobre mi Gracias por ver el video. Mi vocación Mi vocación Mi vocación es el amor Mi vocación Mi vocación es el amor Si en algún momento Gracias por ver el video. No hay Él es el amor Él es el amor Que yo Yo los haré Descansar No sé No sé Porque tú No hay 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 Bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Precioso Señor, Consolador, venías enamorada en mí, sáciame de tu amor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Que brota el corazón, oh Rey Celestial. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. 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 Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Gracias por ver el video. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. 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 Está pasando, está sanando. Él está pasando por aquí. Él está pasando. Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Él está pasando. 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 Él está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Él está pasando. 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 ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Hemos venido hasta tu presencia, seguros, que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias Dios. Gracias Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús, mi salvador. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor. Sí, Señor. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu del amor. Sopla, Espíritu. Siente su presencia en los otros. Espíritu del amor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana se levanta, Señor, tan cierto que cuando le hambre me muere, Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hambre me muere, ven Espíritus Santo. Su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su presencia en que nosotros sopla. El Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su presencia en que nosotros sopla. El Espíritu está aquí, se siente su presencia en que nosotros sopla. Yo solo sobre al amor, si Señor, su corazón, sólo sabré decir, ¡Santo! ¡Santo es! Madre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestro grito Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar hoy el cielo Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Madre Madre que amas la vida Que estás aquí en el cielo Y que derrochas tu consuelo Danos Padre Danos tu fuerza y tu vida Danos el pan y tu reino Danos tu espíritu nuevo Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre Dios es al lado y el cielo Dios es al lado y el cielo Dios es al lado y el cielo Eso es al lado y el cielo Pongo mi vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.